¡Eso sí! ¡Váigalo! Otra vez, otra vez ¡Gosalo! ¡Parejita, parejita, parejita! Si de veras me quisieras No mancharías mi nombre ¿Cómo lo hiciste con ella? ¿Cómo lo hiciste? Si de veras me quisieras No mancharías mi nombre ¿Cómo lo hiciste con ella? Tardecerán tus pesares Cuando remedio no hay Tardecerán tus pesares Cuando remedio no hay ¡Ay, ay, ay! ¡Rinnova el chingo! Cuando remedio no hay ¡Ay, ay, ay! ¡Rinnova el chingo! Cuando remedio no hay ¡Carnavales, carnavales! ¡Eso sí! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Sirve de lleno! ¡Sirve de lleno! ¡¿Dónde están los cervecitas?! Otra vez, otra vez, Gonzalo Parejita, parejita, parejita Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre Como lo hiciste con ella Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre Como lo hiciste con ella MT Studios Tardes eran tus pensajes, cuando remedio no hayo Lindo o al chingo Tardes eran tus pensajes, cuando remedio no hayo Carnavales, carnavales El vacío, el vacío, el vacío, vacío, vacío Suave, suavecito, suave, suavecito El bastido chévere Es el bastido ama Chévere, qué chévere, qué chévere Así se baila su niño Solo que sea So, so, se va de adivinu ¡Zap! 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 Báínalo, báínalo, muñequita Esa muñequita, esa muñequita Esa muñequita, esa muñequita ¡Muñequita! ¡Hey! ¡Cómo la baila, mi izquierda hermosa! ¡Tú ni grande! ¡Esa bala arriba, bala arriba! ¡Y ahora! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue gozando! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se zapatea el tú ni grande? ¿Quién puede más? ¡Vamos! ¡Los varones, los varones! ¡Los varones! ¡Los varones, los varones! ¡Los varones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El vacino! ¡Esto es lo que querías, vos! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cuidado con la columna! ¡Dale! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Así es! ¿Cómo se baila? ¡Tudiante! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Saradi! ¡Qué fuerza, con fuerza! ¡Prepigador! ¡Yetelita de Suri Grande! ¡Báilalo, báilalo! ¡Everdy Estudios Internacional! ¡Ever Sarabia! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Somos maravillosos el escenario! ¡Candamos récord! ¡Sanad! ¡Salud, salud! ¡Oliver, Jaime! ¡Jaime, Quiste! ¡María Luz, Suca, Puca! ¡Délelecí! ¡Arriba! ¡Eso, sí! ¡Somos, somos, maravillosos en tu corazón! ¡Muñequita! ¡Mini! ¡Por siempre! ¡Lor, Seiza! ¡Sí!